El pedido de ayuda de Noelia Altamiranda que necesita justamente la parte económica para cubrir todos estos gastos, todos estos tratamientos luego del accidente de Alejandro en calle 9 y 48, como bien lo mencionaba. Estamos en comunicación telefónica con Marcela Luque de Desarrollo Social de la Municipalidad de Colonia Carolla para que nos comente también su parte en cuanto a esta situación de esta familia. Marcela, ¿cómo estás? Buen día. Nico y Dalma te saludan. Buen día, Dalma. Buen día, Nico. ¿Cómo le va? Bueno, Marcela, ¿qué nos podés comentar de esto? Si es que pudiste escuchar que mencionaba Noelia. Sí, sí, escuché. Ayer ya tenía esta novedad. Sinceramente sorprendida porque siempre le hemos dado respuesta todas las solicitudes que nos ha hecho esta mamá en relación a la pensión, le explicamos qué era lo que ella tenía que conseguir a nivel médico para poder presentar en el ANSES. Le explicamos que el turnero del ANSES no lo maneja el municipio, que sí que lo podíamos acompañar en la gestión del turno. Sabíamos que esto iba a suceder, el tema de las demoras de los turnos, pero como te decía recién Dalma, nosotros desde el municipio no manejamos lamentablemente los turmeros. Y en cuanto a ayuda para medicamentos y todas estas sesiones que debe realizar, Alejandro, ¿ha recibido alguna ayuda de parte del municipio? Sí, sí, sí. Todas las veces que Noelia ha acercado la medicación que necesita, las recetas médicas, se le ha comprado la medicación. Me sorprende mucho porque, te comento, justamente el día lunes de esta semana retiro medicación. Por eso me sorprende todo esto. ¿Qué crees que puede haber pasado, Marcela? La verdad es que no sé, todavía no he logrado comprender, porque, bueno, personalmente con Noelia tengo una comunicación fluida y constante. ¿Has intentado comunicarte tras estos dichos con ella? No, no, no. La verdad es que no, no. No he intentado comunicarme con ella. Como te digo, me ha dejado muy sorprendida la actitud de esta mamá. Ella sabe que tiene las puertas abiertas del municipio y todas las veces que ha solicitado ayuda se le ha dado. Manifestaba Noelia que, bueno, han tenido varios gastos que afrontar, en realidad, de ella como madre, luego del accidente, ya sea en cirugías, en estos tratamientos que algunos ella los puede cubrir con su trabajo, y manifestaba, bueno, ya que desde el municipio le habían quitado la posibilidad de seguir trabajando. ¿Esto es así? Mira, eso desconozco porque no corresponde a mi área. Es otra área del municipio, no te puedo dar la respuesta correcta porque desconozco. Bien, Marcela. Y bueno, también están en conocimiento de esta situación que ella mencionaba de iniciar acciones legales. Sí, sí. Como te digo, nos enteramos ayer, después de esta conferencia de prensa que salió en todos los medios. Muy bien. Bueno, Marcela, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Ahí está la respuesta de Marcela Luque, del área de desarrollo social de la Municipalidad de Colonia Carolla, diciendo lo que escuchábamos, que sí ha recibido ayuda, en teoría, y que siempre que lo ha pedido, en realidad, que siempre que lo ha pedido, ha recibido ayuda. Son las dos partes de la historia. Lo cierto es que el dinero le hace falta, son más de 500.000 pesos en tratamientos y ella estaría cubriendo algunos, que se tratan algunos de fisioterapia y otros en psicólogos. Y el resto están ahí en stand-by hasta que logre conseguir trabajo, como mencionaba Noelia, que también me he olvidado de poner su número, pero ya después lo vamos a colocar en las redes para que aquel que pueda brindarle trabajo, ella pueda tomarlo. Ojalá, ¿no? Que sea todo por el beneficio de Alejandro, que es, en definitiva, que la está pasando bastante mal con todo esto, porque después del accidente, las secuelas, perder la memoria de corto plazo. Es compleja la situación de salud de él, que necesita una contención urgente. Y sabemos que todos los tratamientos son caros, son onerosos, llevan tiempo, llevan un montón de esfuerzo. Es un tratamiento, mencionaba Noelia también, muy prolongado. Claro, claro. Muy, muy prolongado. Los medicamentos son muy caros, los tratamientos también. Y ella también lo mencionó fuera de cámara, que tiene los certificados de discapacidad, y la discapacidad que tiene Alejandro es de un 80%, porque ha perdido, como decíamos, el olfato, él trabaja, era gasista, él trabajaba con su madre, así que no puede trabajar ya más como gasista, ha perdido el olfato, el 50% de audición, tiene memoria de corto plazo, las secuelas son gravísimas. Es así. Bueno, bueno, ahí está. Ojalá que se resuelva esta situación realmente triste. Nosotros hemos contado desde el inicio, digamos, de que fue el accidente, los avances de él, que en un momento estuvo bastante grave hospitalizado.